Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a dar un recorrido por Xochimilco, sé que no debemos salir en estas situaciones pero bueno, hay que hacerlo en caso de que salgamos con nuestra querida protección, en este caso cubrebocas, trae de género anticoqueral o algún tipo de jamón, no se reviene en cual mercado de todos es en el que estamos, pero bueno, ahorita lo investigamos. Encontré esto que está aquí, no sé realmente que sea, pero bueno ahí dice muestra gastronómica y de aquel lado, dice Xochimilco. Amigos, recuerden usar su cubrebocas, hay que proteger a los demás y si nosotros no nos protegemos, pero sí hay que prevenir la salud de los que trabajan aquí, recordemos que son trabajadores, entonces pues bueno, vamos a ver qué encontramos. Miren qué bonitos estos abaves. En una publicación de Facebook me sabía que eran las 6, de 6 a 4 estaban atendidos, sin embargo, son las 7, 7 y media, algo así. Y aún no abren todos los puestos, pero bueno, hay unos que otros que sí están abiertos, pero supuestamente hasta en una hora empiezan a dar servicio. Así es que para que lo tengan en cuenta, se van a venir aquí. Este puesto sigue cerrado, pero vean todo lo que se alcanza a ver. Se ve muy bonito. Miren esta palinita. Está bien padre. ¿Qué tipo de veranera es la que más les gusta a ustedes? A mí en especial esta naranja. Así es como están aquí los pasillos. Bueno, aquí como podrán ver, ya están los pasillos abiertos. Bueno, igual ya es más tarde, pero pues bueno, aquí me siento como en casa. Ya había venido y se ve muy, muy padre. Esto que les quería mostrar, voy a estudiar un poco acerca de esta técnica y ya les estaré hablando de ella. Es una virgen. El Palacio de las Flores, aquí hay mucha más variedad. Y bueno, los precios son más accesibles que en el vivero al que fuimos hace un momento. Este, vamos a ver qué compramos. Y bueno, ya les mostraré en la casa o en algún otro video, dependiendo como quede ese, cuáles son las compras que realizamos. ¡Suscríbete al canal! Un poquito en grabarles. Por cierto, esta está todavía muy bonita. Pero bueno, es que aquí uno se distrae fácilmente. Vamos a ver qué más hay. Estamos en el local 35, me parece. Bueno, aquí el chavo conoce muy bien sus especies e incluso cuando tienen algún tipo de plaga no las vende. En eso sí es muy cuidadoso. Y en realidad sus precios están bastante bien, muy justos. Y todo perfecto. Siempre que vengo, tiene decorado y tiene alguna especie en especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Con esta imagen me despido, amigos. Como podrán ver, es el Palacio de las Flores. ¡Ah, Palacio de la Flor! ¡Ja, ja! Y bueno, así es como se ve. Yo lo conozco como libero deportivo. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!